Los teléfonos, sean estos grandes, pequeños, etc., son prácticamente hoy día un bien de primera necesidad, pues con ellos trabajamos, nos entretenemos, intercambiamos información y nos comunicamos con nuestros seres queridos, nuestras amistades, nuestras señoras novias, pololas, etc. Pues la realidad en Chile entre enero y mayo es bastante interesante. Vamos con nuestro saludo, volvemos en detalle con un reporte exclusivo para todos ustedes. En los últimos cinco años prácticamente la casa surcoreana Samsung es imbatible tanto a nivel mundial en ventas como también acá en Chile. Pues en el 2021 cerró con más de tres millones y medio de unidades ingresadas al país sin entrar en detalles cuál fue el modelo más vendido. Eso no se entrega a ese nivel. Pero este año mantiene, por cierto, el primer lugar con incluso mayor participación de mercado si comparamos enero-mayo del 2021 respecto del 2022 con el 43.23% de market share o participación de mercado con un millón y un poquito más de unidades ya ingresadas, casi cerca de un millón y medio. Eso no deja de impresionar, pero también no deja de tener cierta alerta el hecho de que en el periodo enero-mayo del 2022, gracias a los datos entregados por el Servicio Nacional de Aduana, a quien les agradecemos nuevamente toda su colaboración como siempre lo han hecho, también nos demuestra una caída de cerca de medio millón de unidades menos ingresadas en el mismo periodo comparándolo con el 2020, perdón, 2021, disculpen. Por lo tanto, este año 2022, si bien es cierto, está mucho más comprimido, está mucho más apretado, hay una inflación, no hay 10%, no hay bonos estatales de por medio, por lo tanto, el que está comprando teléfonos como referencia a lo que se llama ingresados, es aquel que está renovando su dispositivo o lo está usando para labores ya propiamente tal del día a día, como si fuera normal. Ahora bien, independientemente de ello, con casi cerca de 500.000 teléfonos menos ingresados, las marcas se han ido acomodando, manteniendo en primer lugar Samsung y seguida de cerca con Xiaomi, Xiaomi, que ha hecho una muy buena labor desde hace ya varios años, al menos tres años con Xiaomi Redmi Poco, que son sus marcas y que están reportadas en este desglose que hay que zambullirse entre las planillas Excel para ir anotando cada ingreso, pues no es que traigan cajas y digan estos son Xiaomi, estos son iPhones, estos son Motorola y el señor los ingresa, no, hay todavía cierto desorden a pesar de que tienen cada uno una codificación. En el caso de Xiaomi, ellos están con 22.56% de market share, están con más de 700.000 unidades. Si tomamos de referencia el año pasado, Xiaomi ha crecido, poquito, pero ha crecido. Tenían 600.000, 625.000 unidades ingresadas en el mismo periodo y eso habla también de un trabajo constante, un trabajo permanente con una cantidad enorme de modelos, desde las gamas básicas medias, gamas medias altas hasta el gama alta como es el Xiaomi 12 Pro que fue presentado hace poco en el país. También aquí comenzamos con las sorpresas, aquí comenzamos con una lectura que no deja de ser relevante pues Apple se sitúa en el tercer lugar por sí misma con sus iPhones en Chile, no deja de ser relevante. Si bien son cerca de 500.000 unidades, hay que considerar que en el periodo completo del año pasado llegó al millón de unidades puestas en Chile. Apple en este periodo de enero-mayo del 2022 cuenta con el 12.16% creciendo respecto de su participación de mercado en el mismo periodo del año pasado que tenía un 9.0 y algo. No deja de ser el llamado también para la gente de Apple Latam que considera a nuestro país porque sí se necesita un Apple Store de una buena vez para poder, obviamente que explote en el buen sentido de la palabra, la operación de Apple en la América Latina. Es uno de los países donde más se venden iPhones en la región, aunque parezca increíble o insólito. Se vende más que Colombia. No podemos compararnos con Brasil porque es casi un planeta aparte. Pero sí, con México estamos proporcionalmente respecto de la cantidad de habitantes. México es 10 veces más en términos y número de habitantes y de consumidores. Chile tiene 20, 22 millones de habitantes, si es que los censos ahí se van ajustando. Motorola, fabricante dependiente de Lenovo, su matriz Motorola, que es vista como una marca americana, el low moto ya tradicional, por primera vez muestra una caída de un 4% y un poquito más, quedando relegada al cuarto lugar con el 9.83% de participación de mercado. Primera vez que Motorola presenta un gama alta, el Edge 30 Pro ha ido renovando sus gamas medias, sus series G y esperamos que en lo que queda del resto del año, siga potenciando su participación, recupere mercado y, por supuesto, siga siendo lo más competitiva. El caso de Xiaomi, en el caso de Motorola, es casi regional. En algunos países, ambos se pelean primeros y segundos lugares. Lo extraño es que Motorola iba con mucha velocidad, casi de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, empecinada en acercarse a los primeros lugares y ahí se retuvo en un cuarto lugar. Sigue también esta avanzada de la Armada China, perteneciente al conglomerado BBK Electronics. Vivo partió sus operaciones en Chile en noviembre del 2020. Ha presentado gamas medias bastante atractivos en su presentación, con aceptables prestaciones fotográficas. Sin embargo, se ha mantenido con el 1.80% de Market Share. Sus unidades no han explotado del todo y tenemos bastantes esperanzas con la presentación de su Vivo X80 Pro, que va a ser el primer gama alta, que en los próximos días va a estar ya anunciándose a nivel global, incluyendo Latinoamérica e incluyendo nuestro país. Si eso ayuda a que Vivo se vaya empinando en los lugares, por supuesto, va a ser bienvenido. Siempre hemos dicho que tanto Vivo, Oppo y Realme necesitan tener un gama alta para poder estar en un espectro mayor de poder llegar a mayores demandantes de tecnología, no solamente quedarse en el gama media, por mucho que ofrezcan 5G. Lo que sí, acá casi una crónica de una muerte anunciada y por mucho empeño que se le reconoce a Huawei por traer los P50, que son gama alta, su Pocket P50, sus Novas y etc. sigue en caída libre. Ha traído apenas 45.000 unidades en 5 meses y tiene apenas el 1.35% del Market Share. Sin duda, el tema de Google, el tema del veto está ahogando a Huawei y la verdad de las cosas que ellos están valiendo hoy día de ampliar su espectro de operaciones, no solamente con accesorios que son del todo bienvenidos, sino que también con monitores, computadoras y obviamente televisores en algún momento. Por lo tanto, esperamos que no se vayan porque todavía tienen bastante que mostrar y siguen dando la pelea. Como sea, hay un nicho de usuarios importante, muy fieles, que siguen esperando que Huawei lance nuevos teléfonos. Se espera que en agosto se anuncie en China el Mate 50, la serie Mate 50 Pro. Por lo tanto, esperamos que para fines del segundo semestre tengamos noticias respecto del fabricante chino. Si va a llegar con Emui, que es su capa de personalización, o va a llegar con Harmony 3.0, todavía no hay certeza ninguna. Pero no hay que olvidar que en algún momento Honor fue la submarca de Huawei en China. Algunos mercados tenían esa marca, pero se independizó en noviembre del 2020 y en Chile comenzó al revés. Comenzó con accesorios como relojes, audífonos, bandas, hasta un notebook para luego, en febrero del 2020, entrar ya en el mercado, previamente tal, de teléfonos con su Honor 50, que era un gama media alta, con los servicios de Google, por supuesto. Y luego presentó su serie X por 3, que es el X7, X8 y X9. 15.551 unidades puestas en 5 meses y con, claro, tenemos apenas el 0.45% del market share, pero habla de una operación que si en 5 meses ponen 15.000 unidades y esperamos que tengan su gama alta pronto, más lo que puedan generar en la renovación de gamas medias o potenciar el gama media alta con un Honor 60 o un Honor 70, pues va evidentemente a crecer. Sorprende que Honor ya esté como tal y no en el segmento otros y que por supuesto habla muy bien de la estrategia que está llevando adelante la marca. Mencioné a Vivo y también voy a mencionar a Oppo, que tiene el 0.99% de market share con 25.000 y fracción de teléfonos presentados e ingresados, mejor dicho, al país. Ahora, me tomo la licencia. Oppo acá tuvo una reorganización en marzo. Algunos ejecutivos ya habían salido de la compañía, otros los les invitaron a salir y también se ha quedado en esto de los gamas medias, bastante medias y ahora se apresta para lanzar la línea Renault 7, no, no es Renault, Oppo Renault 7 o Serie 7, pero también dentro del mismo nicho de gama media, también 5G, como tú quieras, pero necesitamos que así como lo hizo Vivo y así como esperamos lo haga Honor, también esperamos que Oppo traiga sus gamas altas acá a Chile. Los X3, X4, X5 son fabulosos y hemos tenido la suerte incluso de hacer reviews de ellos. También no hay que dejar pasar que acá el factor 5G no es relevante. Hace pocos días había un estudio referente a que ha habido, tenemos el 2% de 5G. La verdad es más ruido que efectividad, pero hay que tener paciencia. Si nosotros como país tenemos el 2%, hay que considerar que otros países de la región, incluso Brasil, están en proceso recién de licitación. Argentina está en etapa de experimentación. Por lo tanto, no seamos tan exigentes ni críticos de un proceso que la autoridad subtel, sea el gobierno de turno que sea, se ha tomado su tiempo para dar lo que se necesite de trabajo, de implementar las antenas y la conectividad que se necesita en un país geográficamente loco, donde se requieren también, como parte de ese proceso de licitación, cubrir hospitales y escuelas rurales. Y eso a nosotros nos parece genial. ¿Hay 5G en Chile? Por supuesto que sí. Si es un factor determinante para comprarse hoy día un teléfono, es probable, sí. Pero si estamos pensando futuro, si vas a comprarte un teléfono 5G pensando que vas a salir de la tienda y te vas a conectar por todo Santiago o por todas las regiones importantes de mayor cantidad de habitantes del país, claramente no vas a tener una experiencia 5G del todo satisfactoria, pues como ya se ha dicho hasta el cansancio, estamos en un proceso recién de implementación. Por lo tanto, que tengamos 5G es muy bueno, es incluso mayor a lo que yo creía en su momento que podíamos tener. Yo estaba hablando del 2023 como recién el inicio de este proceso, ya estamos en la mitad del 2022 y podemos decir que hay cobertura. Quizá quisiéramos que esa cobertura fuese mayor. Ahora bien, si tenemos que proyectar cómo se viene el resto del año, entendiendo que hay una demanda en el último trimestre bastante alta, pero también advirtiendo de que se avisa inflación, los números no están buenos, no solamente en Chile en términos de economía, hay muchos factores tanto internos como externos que obligan a tener calma y precaución. Siempre hacemos un llamado a no consumir por consumir. La primera alerta la dio el último Cyber Day donde cayeron un 15% las ventas online y eso es porque no hay liquidez del todo, el dólar está carísimo y eso entra a muchas cosas. Además, el costo de la vida está alto y, por supuesto, hay prioridades. Yo dije al comienzo, el teléfono se convirtió en un bien básico y esencial, pero también es importante cubrir necesidades de alimentación, de vestuario, de vivienda, de educación. Por lo tanto, sí, la tecnología es parte de ello, pero hay otras prioridades primero. Si tomamos en consideración las proyecciones de IDC, una firma consultora importante y muy respetada, Gartner, sin su cuadrante mágico, por favor, más lo de CounterPoint, podemos proyectar, y de acuerdo también a nuestra experiencia en este tiempo, podemos proyectar que si en el 2021 ingresaron más de 9 millones de teléfonos al país, que es como un decir, pudo haberse vendido esa cantidad o cercana a ella, nosotros pensamos que con las contracciones de la economía, del empleo y también la sobresaturación de productos en el mercado, también tenemos que pensar en una cifra bastante simple, una cifra bastante discreta. Yo me atrevería a asumir que vamos a estar cerca de 7.8 u 8 millones de unidades ingresadas en esta última parte del año. Hay señales interesantes como las que he mencionado. Samsung no deja de ser si tomamos los costos SIF, es decir, el dinero que le costó a cada fabricante traer al país, por primera vez Samsung supera a Apple en términos de dinero. Algo que obviamente siempre se decía, y como son tan caros los iPhones, siempre quedaba en primer lugar en ingresos por plata. Pero en este caso, en este periodo de enero-mayo, ha sido Samsung la que ha liderado no solamente la cantidad de teléfonos ingresados, sino que también la cantidad de dinero ingresado. Por lo tanto, se le puede leer que Samsung ha dado prioridad a sus gamas altas con la serie S22, los plegables Fold y Flip, y también ahora que hace unos meses están llegando con sus series A renovadas. Por lo tanto, creemos, va a ser dificilísimo que Samsung pierda el primer lugar, a menos que venga una arremetida brutal de Xiaomi y sus Redmi y pocos. Creemos que Apple debiera estar fácilmente duplicando su número y estaría en un número mejor que el cierre del año pasado. Va a depender exclusivamente de la demanda, entendiendo que es un teléfono que ya dejó de vestir la etiqueta de caro y snob o de elitista. El iPhone hoy día lo usa la gente de clase media. El precio hoy día ya no se discute porque hay teléfonos de fabricantes chinos y los mismos Samsung que incluso están más caros que los mismos iPhones. Por lo tanto, ya no es tema de esa etiqueta de que es un teléfono que es el más caro del país. A Chile todavía llega a un precio abordable, considerando, eso sí, que es un teléfono por naturaleza de alto costo, como hoy día se han convertido los Samsung, los Xiaomi, y veamos cómo llega el resto de los competidores. Insisto, es necesario tener este análisis, desmenuzar el número, ver cómo se está aportando y comportando el usuario chileno. También la proyección para el resto de América Latina de las marcas, lo que plantea cada una de ellas en su estrategia comercial al resto del año, especialmente en el caso de Samsung, que quedaría con su generación nueva de plegables. No esperamos otra gama alta, esperamos quizás más series A, que son gamas medias. En el caso de Apple tenemos el iPhone 14 en septiembre, que llegaría en octubre al país. Y las sorpresas que pueden darnos Honor, Motorola, también esperamos que Vivo tenga una buena recepción, el apretón a Oppo para que también se mueva. Y por supuesto, hacer y con conciencia, tener claridad de que no hay que volverse loco comprando un teléfono porque le dicen que se lo tiene que comprar. Vea usted su bolsillo, las cosas no están fáciles y eso es lo que a nosotros nos motiva a poder comentárselo. Nosotros durante 20 años comunicamos tecnología y creemos que este resumen, esta data dura, es importante poder comentarla y compartirla con nuestros seguidores. Estamos muy agradecidos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, también de todas las compañías consultoras que han colaborado con datos adicionales para dar más solidez a nuestro análisis. Soy Mario Romero, el editor de Transmedia.cl, agradecido de su compañía. Muchísimas gracias.